Es presentar el programa SOS Autónomo, que ya tiene abierto su periodo de inscripción a partir del día de hoy. Este programa SOS Autónomo es una más de las medidas que se incluyen dentro de este plan reactiva, reactiva Linares, con el que perseguimos a ayudar a la vuelta, a la actividad, a todas las pymes y a todo el autónomo de la ciudad de Linares. Este proyecto SOS Autónomo es una herramienta que desde el ayuntamiento queremos poner en manos de los autónomos de la ciudad de Linares con el objetivo de no solo apoyarnos en el ámbito económico, sino también en el ámbito de las herramientas que le resultan necesarias para retomar su actividad, para readaptar su modelo de negocio, para reorientar su actividad económica, para dirigirse a su cliente en la situación actual. Sabemos que la estrategia de gestión y de administración de las distintas actividades económicas que se desarrollan en nuestra ciudad es necesario que se adapten a la situación que ahora mismo estamos viviendo. El mercado ha sufrido un envite fuerte con este estado de alarma y con esta suspensión de la actividad económica durante las últimas semanas. Como os digo, esto es un programa que viene a ayudar a solucionar los problemas en materia de gestión que se encuentran los autónomos de la ciudad de Linares. Nosotros perseguimos que cuando pongan en marcha sus actividades tengan todas las facilidades para afrontar las necesidades que ahora mismo se le plantean sus clientes. Es evidente que los autónomos siempre cuentan con un plus de vulnerabilidad, principalmente por lo que tiene que ver con la falta de estructura societaria, con la disposición de los recursos que se ponen de manifiesto cuando uno desarrolla su actividad de manera independiente y de manera autónoma. Por eso, nosotros consideramos que los recursos municipales que se tienen que dirigir a apoyar a estos profesionales autónomos, por supuesto nunca van a ser suficientes, pero nosotros pretendemos poner encima de la mesa todo lo que esté en nuestra mano. Este programa SOS Autónomos nace con el objetivo de dirigirnos a todos los autónomos de la ciudad de Linares, pero como no puede ser de otra manera, centrándonos en los que han atravesado por una situación especialmente difícil todos aquellos que han visto suspendida su actividad. Aquí siempre hablamos de comercio minorista, hablamos de hostelería y hablamos de otro modelo de negocio, como los que pueden estar vinculados al sector de la cultura, del ocio, de la educación, que han visto suspendida su actividad durante más de dos meses. Lo que os comentaba, este programa tiene como objetivo atender a los profesionales autónomos, proporcionarles asesoramiento gratuito y, por supuesto, confidencial sobre materia económica, sobre materia de comunicación, sobre materia de cómo dimensionar su actividad empresarial. Consistirá en diez horas de mentorización por autónomo inscrito al programa. Este programa tiene una duración de dos meses y estará compuesto por una plantilla de profesionales independientes, de consultores que están especializados en la mentorización empresarial y, especialmente, orientados, como digo, a la parte de la financiación y a la parte del desarrollo de estrategias de comunicación y estrategias de marketing que ayuden a visibilizar su negocio y adaptarse a las necesidades de su segmento de clientes, adaptarse a la coyuntura actual de su negocio. Estos profesionales actuarán con los autónomos de la ciudad de Linares que quieran participar en este programa en cuestiones tan importantes siempre, pero aún más ahora, como, por ejemplo, calcular el ticket medio de una cuenta en un bar de hostelería, calcular el punto de equilibrio a partir del cual se obtienen beneficios en el día a día, calcular el periodo medio de pago al que tienen que hacer frente ahora mismo los autónomos, analizar las necesidades de financiación o de refinanciación de su deuda y ponerle encima de la mesa, explicarles con tranquilidad y desarrollarle un plan de financiación y ayudarle a acudir a todas las herramientas financieras que ahora mismo están a disposición de los autónomos. El plazo de inscripción, como os digo, ya está abierto, se realiza a través de la web de Emprende Linares. Esta inscripción es telemática, se puede hacer a través de esta web, como os digo. Y, bueno, también me gustaría indicar que el resto de herramientas, el resto de proyectos que tienen que ver con el plan reactiva, los que tienen que ver con el área de desarrollo económico, también se están incluyendo en esta web Emprende Linares, que como todos sabéis, es la estrategia de emprendimiento y desarrollo empresarial que tiene el Ayuntamiento de Linares. Esta página web se ha mejorado y ha sufrido una transformación, una actualización tanto de imagen como de contenido, adaptándose un poco al objetivo de esta web, que es dotar a los autónomos y a los empresarios de Linares de la información que les pueda resultar útil en el desempeño de su actividad empresarial. Podrán encontrar, como siempre, en trámites destacados dentro de esta web la inscripción a este programa SOS Autónomo. Y, bueno, nosotros deseamos que esta herramienta sirva como un apoyo a los autónomos que desarrollan su actividad en la ciudad de Linares, como una herramienta más de gestión, de actuación en estas semanas que sabemos que están siendo muy duras y muy complicadas para retomar la actividad, después de que un negocio haya tenido que cerrar su persiana durante un periodo de tiempo excesivamente largo. Siempre es largo cuando uno tiene que cerrar su negocio, pero esta situación realmente ha sido realmente complicada. En este caso, esto es un programa más incluido dentro del plan reactiva. Iremos anunciando el resto de medidas. Y este es un programa más incluido dentro de esta primera fase del plan reactiva, que será ampliado tanto en dotación económica como en recursos, todo lo necesario y todo lo que nosotros estimemos que nos van solicitando tanto los autónomos como los empresarios de nuestra ciudad. En relación a este plan reactiva y al resto de convocatorias y herramientas que lo componen, como todos sabéis, el pasado 26 de mayo se abrió la convocatoria de solicitudes de la ayuda reactiva Linares. Estas ayudas que van dirigidas, son ayudas directas, que van dirigidas a profesionales autónomos que desarrollen su actividad en nuestra ciudad y que hayan visto suspendida esta actividad durante el estado de alarma. Ayudas de 700 euros. Como digo, el plazo de solicitud inició el pasado 26 de mayo, termina este próximo 14 de junio, domingo. Y, bueno, simplemente me gustaría trasladaros que toda la tramitación está siendo electrónica, que ha tenido buena acogida por parte del autónomo de nuestra ciudad, que no se han producido prácticamente incidencias, salvo las que tienen que ver con la puesta en marcha de un trámite electrónico, que en este caso pedimos disculpas, intentamos usanar con la máxima rapidez posible todo lo que se produjo. Pero, bueno, la verdad que consideramos que para ser la primera vez que se solicita una ayuda económica con un trámite completamente electrónico, tanto de solicitud como de tramitación, nosotros buscábamos darle la agilidad a estas ayudas que necesitaban. Como digo, tanto desde el punto de vista de la solicitud del interesado como desde el punto de vista de la tramitación. Proporcionar agilidad en recibir toda la documentación y en tramitar todas las solicitudes. Hasta el día de hoy, el total de solicitudes que ha recibido esta convocatoria son 541. Un poco por daros algunos datos previos, aunque los trataremos cuando esté la convocatoria ya finalizada, pero hasta la fecha un 33% de estas solicitudes provienen de comercio minorista, un 24,6% de negocios de hostelería y un 16% de peluquería. El resto de actividades que han solicitado, el resto de autónomos que han solicitado esta convocatoria y que desarrollan su actividad en la ciudad de Linares, se tratan de actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y, bueno, y de ocio. Al final son, como estaba comentando antes, las actividades que realmente más afectadas se han visto por la declaración del estado de alarma y, por supuesto, las que han estado no afectadas, sino suspendidas, porque entendemos que afectadas son todas, pero había que dirigir una política económica a alguien en concreto y, entonces, nos hemos dirigido a las suspendidas. Finalizado este plazo de presentación, que, como digo, finaliza el próximo domingo 14 de junio, iniciará la fase de tramitación de todas las solicitudes. Esta tramitación será electrónica y estará, por supuesto, sujeta a las bases de ejecución que se aprobaron en el pleno del ayuntamiento. Me gustaría indicar que sigue vigente el compromiso del equipo de gobierno de dar financiación a todas las solicitudes que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Ahora mismo, como digo, nos encontramos con 541 solicitudes. Hay que ver cuántas de esas solicitudes son beneficiarias de la convocatoria, cuántas cumplen con todos los requisitos y, en caso de ser superiores a las dotadas presupuestariamente, que ahora mismo son 300, con una dotación de 210.000 euros esta convocatoria, si hay que ampliar el presupuesto se ampliará, por supuesto, porque ese fue el compromiso inicial. Lo mantenemos y, por supuesto, así seguiremos actuando. En próximas semanas, tanto el resto de mis compañeros como, por supuesto, el alcalde seguirán anunciando medidas. Seguimos trabajando en ampliar este plan reactiva y, bueno, seguimos trabajando en hacer esa labor de interlocución, de conversación con todos los agentes socioeconómicos de esta ciudad, con el objetivo de que nos trasladen qué ha sucedido en sus negocios, cuáles son sus necesidades. Nosotros definimos y diseñamos este plan reactiva con la información que en ese momento teníamos. Consideramos que las herramientas están funcionando bien. De hecho, esta convocatoria ha tenido gran aceptación por parte del autónomo, pero, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a seguir diseñando herramientas, diseñando convocatorias y poniendo en marcha proyectos como este SOS autónomo que, bueno, que vengan a satisfacer todas las necesidades de nuestro empresario, de nuestras micropymes y de nuestro autónomo. En este sentido, como os digo, estamos en el inicio de esta vuelta a la actividad, estamos en las primeras semanas. Creo que todas las iniciativas que se han puesto en marcha desde el corte de las calles para facilitar el comercio, desde estas convocatorias, desde, bueno, pues, por supuesto, las iniciativas tributarias que se pusieron en marcha, esa suspensión de la tasa de veladores, esa suspensión de la tasa de comercio ambulante, creo que, bueno, que están teniendo, que están sirviendo como un balón de oxígeno para nuestro autónomo. Así queríamos que fuera, así para eso las concebimos, las diseñamos y para eso las pusimos en marcha. Seguimos trabajando, seguimos poniendo en marcha todo lo que en el ámbito de nuestras competencias podemos desarrollar y lo que no está en el ámbito de nuestras competencias. Por supuesto, lo reclamamos a quien sea necesario. Nuestro objetivo es que esta ciudad vuelva a la normalidad lo antes posible. ¿Qué presupuesto hay concreto para este programa? ¿Sos autónomos? Pues, mira, este programa de SOS autónomos se ejecuta a través de uno de los convenios que se desarrolla con la Cámara de Comercio. Inicialmente está abierto, porque lo hemos planteado para 10 autónomos. Está en torno a unos 30.000 euros. Pero vuelvo otra vez a decir lo mismo. Si hay 20 solicitudes, vamos a coger las 20 solicitudes. Y si un autónomo no necesita 10 horas, necesita 20, vamos a prestar ese servicio. Por lo tanto, inicialmente unos 30.000 euros, pero con la flexibilidad de dar servicio a todo lo que necesiten los autónomos.